Para nosotros realmente una gran satisfacción es celebrar el Día del Niño, que a nuestro entender es parte de la vida misma, pero este momento lo hace más especial aún. La primera infancia es una infancia fundamental, porque deja rasgos, huellas para el resto de la vida del niño. Y por tanto estos momentos de encuentro, encuentro de palabras, encuentro de miradas, esta posibilidad del bebé, del niñito pequeño, de jugar con el otro, de jugar con su par, este convivir con el otro y a través de situaciones lúdicas, hace que sean realmente encuentros llenos de placer, de disfrute, de goce, que es lo que uno pretende en esta primera infancia. Además se observa un muy buen ambiente porque están presentes sus familias. Efectivamente, es la forma que tenemos nosotros de trabajar. Familia, jardín, jardín y familia. Es un trabajo de complementariedad, un trabajo de articulación, donde siempre bregamos por este camino. Es un esfuerzo colectivo que tiene mucho significado para todos, y bueno, especialmente para los niños. Esto ha estado organizado, nos hemos juntado con los chicos de la FURC y las directoras de cada uno de los jardines, de Jardín Maternal y del Rosarito, les propusimos algunas ideas a los chicos para que pudieran organizar juegos y que cada uno, de acuerdo a sus edades, pudieran participar y disfrutar. En un día a puro sol, más de 200 niños están presentes aquí en el Anfiteatro General San Martín para celebrar su día. Este evento ha sido organizado por la Secretaría de Bienestar en conjunto con la Federación Universitaria. Estuvimos hablando con las mamás sobre el placer de compartir un momento ameno con sus hijos. Muy lindo, la verdad que es una excelente idea, donde pueden disfrutar, compartir, aprovechando las instalaciones, acá en el anfiteatro, que es un lugar tan lindo, bueno, con juegos, muy buena predisposición de parte de los docentes, pronto de los estudiantes que también han tenido la idea. Una idea muy linda, la verdad que una idea excelente. Y a nosotros nos gusta siempre compartir con las chicas porque es un ambiente abierto, donde ellos se despegan un poco de lo que es toda la tecnología que hoy el mundo les ofrece. Entonces poder disfrutar de un tiempo al aire libre, poder disfrutar de lo simple que tiene la vida y no de tanta tecnología que hoy el mundo les ofrece. ¿Y por qué eligen los jardines de la universidad para el cuidado de sus niñas? Es hermoso todo lo que nos ofrece el jardín. Nosotros las traemos desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde y nosotros sentimos mucha seguridad al dejarlos. Es muy abierto, tiene mucho cuidado por cada uno, individualmente por cada uno de los chicos. Nos sentimos muy seguros y muy acompañados en el crecimiento y maduración de nuestros hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!